mongolian beef les voy a enseñar cómo esto se prepara mira aquí está la carnecita ya y vamos ahora a proceder ahí está luego vamos a proceder ahora yo voy a utilizar uno sola porque aquí tengo dos un solo pedazo y le voy a tratar de sacar un poco la grasa limpiamos ese pedazo que no es deseable y lo pico por la mitad ahí está muy ancho pero lo voy a utilizar completo le voy a sacar el hueso también y aquí vamos a picar nuestra carne en tiritas verdad no muy ancha ni muy finita ay dios mío vamos ahora picamos ahora vamos picamos 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 esta carne queda bien buena a pesar de que se va a freír queda suavecita y jugosa vieron el pedazo más o menos así lo van a picar si lo quieren picar más ancho también pueden picarlo más ancho es a gusto de la persona picamos mira y esta receta queda muy buena deliciosa es para comer con arroz blanco es una comida asiática de mongolia vamos a marinarla en salsa soya no le vamos a poner sal simplemente salsa soya vamos a mezclarlo para que se impregne el sabor de la salsa soya en la carne y lo vamos a ver en la salsa soya mi amor espero que esta receta les guste mucho porque a mí me encantó y a toda la familia le gustó también así que vamos a taparla y a dejar en la nevera y mientras se va marinando aquí tengo unos 10 dientes de ajo y vamos a picarlos picamos todo bien las estoy picando primero en las quitas para luego este comenzar a picarlos en pedazos bien pequeños así que tengan paciencia conmigo así que picamos picados no ves ahí vamos cogí fuerza ahí picamos picamos todo en un bowl hecho media taza de agua salsa soya una cucharita de azúcar y esto va a ser la salsita que le vamos a echar aquí tenemos los cebollines les estoy cortando las raíces las raíces y no las botes las pueden sembrar y ahora cogemos el cebollín y lo picamos por el mismo centro picamos por el mismo centro ahora vamos a picar en tres partes y separamos la parte blanca que es la más durita la ponemos aparte porque primero vamos a cocinar la parte blanca y luego echamos el resto del cebollín así que picamos esto queda deliciosa a mí me encanta me encantó me encantó yo soy yo creo que yo tengo una parte de asiática en mi vida en mi sangre no sé es para mí me encanta la comida asiática bueno mira aquí cogemos la carne ahora y la vamos a pasar por fécula de maíz vamos como verla a a veces empanizan pero con fécula de maíz cogemos toda la carne y la pasamos por fécula de maíz ahí va y ahora mira le echamos a freír a fuego alto y vamos a cocinarla hasta que tenga un colorcito doradito no quemadito doradito esto es rapidito aquí ya que la carne está picada finita se cocina muy ligero aquí ya está la estoy sacando la vamos sacando según la vamos viendo que está dorada y voy a utilizar también salsa este oyster sauce le eche un poquito a la salsa y ahora este le echo un aceite de ajonjolí y le echo el ajo a fuego alto el wok si no tiene un wok puede ser un sartén esto es rapidito le echamos la carne para que se mezcle con el ajo queda delicioso le echamos la salsa soya lentamente poco a poco no toda de cantazo verdad le echamos el cebollín que es la parte blanca primero lo movemos por un minuto y luego le añadimos el resto del cebollín y ya esto está mi vida ya esto está le echamos más salsa y esto está le echo ahora este ajonjolí ahí a gusto y esto se va por debajo de la nariz ya mismo espero que esta receta les haya gustado si te gustó regálame un like suscríbase a de todo un poco comentario y hasta la próxima buen provecho para ti y buen provecho para mí adiós gracias 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 gracias